Viveros Noyán Viveros Noyán A Caciones de Tous Ahora En el lugar de viveros soy el responsable de Viveros Noyan un vivero en los que empezamos con él que fue ur Vikern declarado y sólo hace dos años o en el público La empresa tiene dos años, hace dos años que la creamos, pero yo ya vengo de atrás en otros viveros. Yo trabajaba en la cooperativa de Abona, la cooperativa de Arico, hace 12 años empecé a trabajar en la cooperativa. La cooperativa hizo su vivero y bueno, ahí fue donde empecé yo con este tema. Por circunstancias la cooperativa dejó su actividad y el vivero lo rescatamos nosotros y empezamos a echarlo a andar. Tenemos clientes en todas las islas, suministramos plantas a todas las islas. Nos faltaban clientes en La Gomera, ya tenemos clientes en La Gomera también. Y nuestros clientes son agricultores, pequeños agricultores y grandes agricultores. También hay alguna empresa grande que está haciendo cositas con nosotros y siempre en ecológico. Tenemos diferentes tipos de sectores, diferentes zonas. Por ejemplo, ahora mismo aquí estamos en el sector de las lechugas, donde puedes ver que hay una gran variedad. Tenemos muchos clientes, muchos agricultores pequeños que se dedican a mercadillos. Y ese es el motivo de tener tanta variedad. Son agricultores que quieren llevar a los mercadillos de todo, pero poquita cantidad. Pero también tenemos un sector destinado a plataneras, un sector destinado a lileáceas, que son puerros y cebollas. Un sector destinado a crucíferas. Luego tenemos una sala de injertos, donde realizamos injertos. Somos muy fuertes también en el tema de plantas injertadas. También le suministramos plantas injertadas a todas las islas. Injertamos tomate, sandía, pepino, pimiento, melón. El objetivo nuestro principal es la sanidad de la planta. O sea, que la planta vaya sin residuos. Para mí eso es muy importante. En cultivos, por ejemplo, como en el caso de la lechuga, que sea un cultivo tratado ecológico desde un principio, para mí eso es fundamental. No quiere decir que el resto de los cultivos en convencional estén malos o tengan. Yo no digo eso. Pero sí es verdad que siempre en ecológico te dan muchas más garantías ya de cara al consumidor. Y creo que el consumidor poco a poco lo que está buscando en los mercados es eso. Un producto ecológico y un producto que les certifiquen que tienen los menos residuos posibles. Yo no veo el resto de los viveros como una competencia. Veo como una herramienta más para el agricultor. Siempre intentamos eso, colaborar. De hecho, lo estamos haciendo. Hay viveros que a lo mejor a nosotros en un momento dado nos falta una planta. Y hay viveros que tienen un sector ecológico, que tienen sectores ecológicos. Pues tiramos de esos viveros. Y al contrario, esos viveros, si en un momento dado necesitan planta, pues tiran de nosotros. Nosotros ahora tenemos muchísimos clientes, muchísimos, que son pequeños agricultores. Son agricultores que nunca se habían dedicado a la agricultura, pero con el tema de la crisis se están introduciendo un poco en este sector. Antes había menos agricultores, pero más grandes. Estaba el tomate de exportación, donde eran muy pocos agricultores o teníamos muy pocos clientes, pero eran clientes que nos llenaban el vivero. Ahora, para llenar ese vivero o el mismo vivero, necesitamos muchísimos más clientes. Gracias. Gracias.